¡Presidente! 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 Yo creo que el pueblo ha elegido el cambio, ha elegido la república, ha elegido el sistema democrático, el diálogo, el consenso. Realmente estamos felices, yo creo que el mensaje del pueblo argentino ha sido contundente, ¿no? El pueblo exige un cambio, pero no es un cambio solamente en la administración pública, sino un cambio también en la forma de hacer política. Va a empezar a primar ahora el diálogo, la tolerancia, por la confrontación. Así que creo que es un paso adelante que dimos los argentinos el día de hoy. Y bueno, la verdad que esperanzado sobre el nuevo gobierno que viene, que va a cambiar las posibilidades de todos los argentinos. El que le ha dicho no es a 12 años de autoritarismo, a 12 años de incapacidad de dialogar, de falta de respeto al que piensa distinto. Creo que, bueno, se acaban las cadenas estas interminables del monodiálogo y de la persecución al que piensa distinto. La verdad que lo vivimos muy bien, porque ya después de tanta lucha de un aparato político corrupto, podemos decir que realmente caminando, hablando, trabajando, logramos llegar a la casa de cada uno de los ciudadanos. Este país se merecía un cambio, se merecía que tengamos de una vez por todas un país mejor, en paz, productivo, con fe, con esperanza. Terminar con todo lo que es el narcotráfico, terminar con la poca fuente de trabajo. Y bueno, la verdad que estábamos muy contentos. Este espacio es un espacio joven que supo abrir las puertas y sumar un gran cambiemos, a donde sumaron grandes amigos de otras fuerzas políticas que entendieron que esto es un proyecto en común. ¿Va a ser el desafío mantener en el tiempo esta alianza también, este frente? Yo creo que lo importante es sostener el proyecto político. Mientras nosotros tengamos claro que el compromiso es con los argentinos, es de igualdad, de diálogo, de desarrollo, todas las fuerzas vamos a estar encolumnadas en este proyecto. Y no solo eso, creo que más fuerzas se van a ir sumando, porque son tantas las necesidades de los argentinos que sin duda, al poner el bien común por delante de las diferencias partidarias, son cada vez más los argentinos que se van a sumar. El señor, ¿cree que este resultado puede modificar la relación entre el gobernador Manzur y la oposición acá en Tucumán? Realmente yo quiero creer que el gobierno de Tucumán va a entender este claro y contundente mensaje del pueblo en las urnas. Por lo menos va a encontrar en el pro, tanto en el pro Tucumán como en el pro a nivel nacional, un partido con toda la intención de trabajar en forma conjunta para solucionar la gran cantidad de problemas que tenemos en nuestra provincia, pero siempre dentro de un marco de transparencia y de legitimidad. Esto significa un cambio de aire en la política del país, no solamente ha ganado una concepción de la política distinta, sino también se ha vencido a la política del miedo, que se ha visto totalmente incrementada en esta última etapa, se ha vencido a esa política del miedo, y creo que esto cambia el aire, no solamente de cada una de las localidades, sino también de los estados provinciales, en donde un aire nuevo se va a respirar y la relación creo que va a prevalecer en lo que hace al respeto de la institucionalidad. Creo que vamos a estar en una concepción de la política en Argentina, en donde se van a respetar los valores republicanos, los valores democráticos, y eso es lo que hay que hacer también, es imperar en Tucumán para que Tucumán vuelva a tener la calidad institucional que nos merecemos como cuna de la independencia, como cuna de la independencia, y sobre todo en esta víspera del bicentenario de la independencia, en donde Tucumán tiene que honrar a sus próceres y al ideario que le ha visto nacer al país. ¡Gracias! ¡Gracias!